¿Cómo subir un archivo en Google Drive y compartirlo con un enlace? Lo que tenemos que hacer es entrar dentro de Google Drive y después vamos a presionar el símbolo de más en la parte de abajo. Después vas a presionar en la sección que dice subir y esto va a hacer que se muestren los archivos de tu teléfono. Tú puedes subir cualquier tipo de archivo. Puede ser una imagen, puede ser un GIF, un video, un audio, un documento PDF, lo que tú quieras. El punto es que aquí, entre los archivos, tenemos que buscar lo que tú quieras subir. Y aquí yo voy a subir, digamos, esta foto, solo para mantener el ejemplo sencillo. Esperamos que se suba. Esto puede tomar unos segundos o hasta incluso unos minutos y listo. Ahora la imagen ya se subió y lo siguiente que tenemos que hacer para compartir esta imagen es presionar en los tres puntos y después en la sección de compartir. Esperamos un segundo. Vamos a administrar el acceso presionando aquí en los tres puntos. Después tenemos que entrar en la sección que dice restringido. Aquí dice solo personas agregadas pueden abrirlo con el vínculo. Vamos a cambiar esto de restringido a cualquier persona que tenga el vínculo. Esperas un segundo. Ahora dice se actualizó el permiso. Presiona en este icono de arriba que dice copiar vínculo. Y listo. Ya le puedes enviar a quien tú quieras este enlace para poder ver el archivo, la imagen o el video que has subido a tu cuenta de Google Drive. Y bien, es así de fácil como tú puedes subir cualquier archivo y compartirlo. En dado caso de que quieras volverlo a repetir, pues seguimos los mismos pasos. Presionas en nuevo, en subir. Seleccionas cualquier documento y haces lo que ya mencioné anteriormente. Y bien, esto sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.